Parque Warner Madrid cuenta con las mejores infraestructuras y servicios dentro de un marco exclusivo y original. Cuenta con una amplia y variada oferta de restauración que se adapta a sus necesidades y diferentes espacios al aire libre o cubiertos como auditorios y salas multifuncionales que hacen de Parque Warner el lugar ideal para cualquier evento. ¡Suscríbete al canal!